Hola amigos, reciban un cordial saludo. Es para mí un placer hacer un vídeo más. Estamos aquí en la finca Tierra Fértil y en esta ocasión quiero enfocarme en algo tan precioso para la agricultura como lo es la aplicación del sistema de riego, la aplicación de agua a nuestros árboles. Si usted quiere plantar un cultivo independientemente de guanábana, cualquier frutal, cualquier clase de cultivo que usted tenga, lo mejor en estos tiempos de tan duros veranos que vienen a veces es tener agua a disposición. La cantidad de agua que usted necesite para poder darle una buena hidratación a sus árboles para que tenga usted buenas producciones en las que usted quiera sembrar en sus fincas. Aquí miramos que en esta finca tenemos una cantidad de agua de 1.6 litros por segundo. Esto es una cantidad altísima, ya que esta agua viene durante las 24 horas del día, viene los 365 días del año. Esta agua es continua, esta agua no para jamás, porque viene de una montaña, la traemos a 2 kilómetros, pero gracias a Dios siempre tenemos un buen grupo de agua. En este vídeo quiero comentarles también la cantidad de agua que ustedes pueden aplicarles a sus árboles de guanábana para que ellos tengan una buena formación de frutos, para que estén bien hidratados y también para que se mantengan como los árboles que miramos acá. Ahí podemos mirar el cultivo, como lo podemos ver ahí, esa es la finca tierra fértil toda, como se la enfoca ahí. Están un poco los árboles deteriorados porque estamos en un verano, unos vientos muy fuertes. Ahí podemos mirar todo lo seco que está, ahí podemos mirar acá. Acá lastimosamente hay personas indiscretas que han hecho unas quemas muy fuertes. Acá nos podemos, para que miren un poco este panorama, cómo está. Ahí podemos mirar, todavía está saliendo el humo allá. Son personas malas, se podría decir, que han hecho esas quemas, pero bueno. Ojalá Dios permita que ya nos mande la lluvia para poder seguir trabajando. Bueno, aquí miramos los filtros, cómo están, cómo es el proceso aquí para filtrar esa hermosa agua, a pesar de que viene muy limpia. Ahí miramos, para que no se tapen los microexpresores, podemos mirar ahí. Y ahí podemos mirar los conductos que van hacia abajo, los dos tramos, los tramos que tenemos hecho acá. En esta finca tenemos 400 árboles, como ya les he comentado. Los tramos, para aplicación de agua, los tenemos divididos entre 80 árboles cada tramo. Son cinco tramos que manejamos aquí, en los árboles. Estamos aproximadamente, en una hora, estamos recibiendo 5.760 litros de agua. En una hora, estamos recibiendo aquí. Eso hace que nosotros, dividiendo los 5.760 litros por 80 árboles, estamos aplicándole a un árbol, estamos aplicándole 72 litros de agua por cada hora que pasa, le estamos aplicando. En un tramo de 80 árboles, vuelvo y le digo. Lo ideal, y quiero que ustedes me entiendan muy bien, es no hacer aplicaciones de agua, muchísima agua. No hacer mucha, ¿por qué? Porque si usted aplica y aplica agua, la puede dejar durante toda la noche, supongamos, 12 horas o 10 horas. En 10 horas serían 720 litros por árbol que usted le estaría aplicando. Y eso haría que todo el producto que está en la parte de arriba, donde el árbol tiene su nutrición, donde están todas las sales, donde está toda la nutrición, eso hace que con el agua, con la mucha agua, se lave y se profundice todo ese abono y se nos pierda. Es por eso que cuando medimos la conductividad eléctrica de nuestros árboles, cómo están de comida, miramos que la conductividad está baja, no tiene conductividad. Y a pesar de que estemos haciendo aplicaciones continuas de productos. Aquí también miramos, una de las ventajas de tener estos sistemas así, es que este es un tambor donde hacemos todas las aplicaciones de los fertirriegos. Aquí miramos el filtro, un filtro ahí, aquí lo llenamos este tambor, y por gravedad llega aquí a la manguera principal. Se nos revuelve, podemos decirlo, con el agua y se va hacia abajo el cultivo. Ya les estaremos indicando en otros videos, vamos a seguir continuamente haciéndoles videos, de toda la clase de fertirriegos que estamos aplicando. Ahí podemos mirar una parte poca de los fertirriegos que podemos estar aplicando y vamos a seguir con estos procesos. Ahorita vamos a darle pausa, vamos a ir a unos árboles para mostrarles cómo pueden ustedes mirar la cantidad de agua que le pueden aplicar a sus plantas. Bueno, aquí estamos en el cultivo, en la parte baja, donde está llegando nuestro flujo de agua. Quiero mostrarles cómo es la forma de aplicación aquí. Ya tengo un video, no está tan detallado, pero quiero mostrarles. Hay dos microaspersores. Antes teníamos solamente un microaspersor, pero eso hacía que llegue agua solamente a una parte del árbol. Lo que nos interesa es que el árbol se moje alrededor, en toda la circunferencia. Miramos un microaspersor que está ahí, acerquémonos por aquí, y miramos el otro que está allá. Son dos microaspersores. En este, solamente en este árbol. Eso nos permite que el árbol tenga, en primer lugar, que tenga una buena hidratación y, en segundo lugar, cuando aplicamos todos los fertirriegos que estamos aplicando aquí, incluso cuando hacemos aplicaciones de productos químicos, de abonos granulados, a pesar de que sea verano, con esa humedad y alrededor que le aplicamos el agua, eso hace que todo el producto se diluya y lo absorban de una manera bien buena. Aquí miramos que este árbol, a pesar de que, como les repito, estamos en un verano intenso, unos vientos muy fuertes, por eso es que los árboles se los miro un poco azotados, porque estamos en un verano muy fuerte, pero miramos que estas plantas están cogollando. Miramos que tienen cogollos nuevos y tenemos producción, como les repito yo, estable. Aquí podemos mirar frutas como esta, frutas como las que se miran allá, frutas pequeñas, frutas que ya van a estar de cosecharlas, acá, como podemos darnos cuenta aquí, acá, miramos todo esto, miramos acá frutas ya más grandes, aquí, todo esto que se puede mirar allá, se puede mirar más frutas. Bueno, como ustedes saben, esto es lo importante de tener una buena cantidad de agua a disposición. Si nosotros no tuviéramos esa cantidad de agua, toda esta fruta, muchas frutas a veces se caen. ¿Por qué? Porque no llegan a tener la cantidad de agua para sostenerse en el árbol. Muchas se caen, muchas se maduran prematuramente, y eso a la larga, después de hacer una inversión tan costosa como es producir guanábana, pues vamos a tener unas pérdidas y no vamos a llegar a tener felices cosechas, y pues vamos a salir de inquietud. Aquí quiero mostrarles cómo ustedes pueden hacer en sus fincas, en sus terrenos, cómo pueden hacer un ensayo, para mirar qué cantidad de agua está cayendo al suelo, si de pronto ya es necesidad de suspender un poco y no aplicar en uno o en dos días. Aquí podemos acercarnos acá. ¿Qué es lo que se ha hecho aquí? Aquí hemos hecho un hueco, en esa parte de aquí del árbol, vamos a colocarle aquí a una hojita para que no nos moje, ahí. Y hemos hecho un huequito aquí, hemos puesto esta tapa para que el contorno del hueco no se llene con el agua que cae directamente aquí. Miramos aquí, la destapamos, y vamos a mirar la cantidad de humedad que tenga el hueco aquí, a nuestro alrededor aquí. Hicimos este hueco, miramos que para abajo tiene buena humedad aquí, pero aún no hay encharcamientos aquí en esta parte. Eso es bueno, porque si hubiera un encharcamiento, digámoslo hasta aquí o hasta acá arriba en esta parte, significa que es mucha la cantidad de agua que estamos aplicando ya. Tenemos que suspender, porque ahí se empezaría a lavar los productos. Al encharcarse ya significa que la tierra no está absorbiendo. Ahí, se nos mojó un poco la cámara, tocó hacernos hacia allá, pero eso era lo que quería mostrarles. Ustedes pueden hacer esto, cuando son tierras como esta, cuando son tierras arenosas, el proceso tiene que ser diferente, porque pues en la arena siempre, siempre van a absorber. Toda cantidad de agua que usted aplique, la arena siempre va a drenar, va a drenar, va a drenar. Pero ahí es donde usted, es mejor hacer aplicaciones. Todos los días de poca cantidad de agua que hacer aplicaciones bastantes, cada ocho días o cada cinco días o cada diez días, ¿sí? Lo ideal es mantener la planta hidratada continuamente, pero sin excesos, porque los excesos muchas veces lavan los productos y hace daño. Este video quise hacerlos con todo el cariño, para que ustedes vayan aprendiendo más y más sobre el cultivo de guanábana. Si tienen unas tierras similares a estas, pueden aplicar, aquí estamos aplicando, como les digo, dos horas de agua. Todos los días estamos aplicando dos horas. Hay veces que cuando aplicamos fertirriegos, entonces mermamos la dosis, aplicamos junto, puede ser una media hora, pueden ser unos cuarenta minutos, y suspendemos para que el fertirriego haga más efecto. Y miramos aquí los resultados, cómo están estos árboles, ¿sí? Cualquier cosita, cualquier duda que tengan, no duden en escribirnos, estaremos pendientes ya en este canal, respondiendo todas las preguntas que ustedes tengan. Muchísimas gracias por compartir estos videos, por seguirnos, sigan conectados, suscríbanse a este canal, que vamos a tener muchísima más información acerca de lo que es este cultivo de guanábana y su gran importancia. Dios los bendiga y nos miraremos en otro video.